Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo y vamos a comenzar este programa con la alegría de este triunfo de la selección argentina campeones mundiales y tiene una alegría doble primero porque el pueblo argentino a pesar de la situación durísima que está soportando a nivel de la crisis económica, la miseria, la inflación, la devaluación la falta de comida en los barrios, pudo festejar algo y nada más y nada menos que un triunfo futbolístico que sabemos la importancia que tiene en todo el ámbito internacional los partidos de fútbol pero sobre todo las victorias de este tipo las victorias mundiales pero el doble triunfo y la doble victoria está encarnada en que Latinoamérica venció a Europa o sea, Latinoamérica y el Caribe supieron ver el mensaje de esos goles de Messi de las atajadas de Dibu Martínez o sea, hay una necesidad de empoderamiento nuestro americano y está expresado de pronto en este triunfo argentino por eso mandatarios de los países que más queremos Venezuela, Cuba, Bolivia, cada uno de ellos, Nicaragua todas esas expresiones, aparte de las populares de los gobiernos diciendo que felicitan a la selección argentina por esta victoria y también todo el tercer mundo que se asoció ahí está en Palestina, gente saliendo a la calle con la bandera argentina o en Bangladesh y cada uno de los países donde la gente vivió ese triunfo como propio y el derecho a la fiesta el derecho a la fiesta que muchas veces no se puede dar por las situaciones difíciles que vivimos así que felicitaciones a estos 11 jugadores y sobre todo al director técnico que también puso una cuota fuerte de humildad y responsabilidad para esta victoria dicho esto, vamos al programa ya propiamente dicho en lo que hace a las entrevistas políticas y en este caso una entrevista que para nosotros es muy importante y grata es a nuestra corresponsal en Europa, Geraldina Colotti una periodista y militante, hay que decirlo así que habitualmente cubre para nosotros todo lo que ocurre en Venezuela porque está muy ligada a la lucha del pueblo bolivariano y también obviamente lo que ocurre también en Europa con Geraldina Colotti hablamos esta semana y le preguntamos bueno Geraldina, vos habitualmente cubrís información sobre Latinoamérica, el Caribe y especialmente también sobre Venezuela y quería preguntarte cómo estás viendo el caso de Alex Saab el diplomático que fue secuestrado después extraditado a Estados Unidos y está allí cumpliendo una pena precisamente por toda la campaña contra Venezuela ¿cómo estás viendo el proceso que se está dando con él? Sí, es muy importante analizar desde varios puntos de vista el caso de Alex Saab como sabemos, como tú estabas diciendo el diplomático secuestrado, deportado antes de todo porque desde Italia Italia es un país donde se construye la mentira contra el socialismo en general pero en lo específico contra Venezuela porque se ha resuelto de esta manera con la diabolización el proceso de lucha también armada de los años 70 y el peligro desde Italia de esta parte de Europa es ideológico porque ello construye una realidad al revés como hemos visto con los ataques a Venezuela pero como estamos viendo también con los falsos pacifistas con respecto al conflicto en Ucrania en el específico como Italia es el país de origen de Camila Fabri Saab la esplacóven esposa de Alex Saab desde aquí se construyeron muchas mentiras sobre todo utilizando el esquema de género como siempre hacen para atacar a las mujeres pensando que Camila fuera una joven sin cerebro modelo, se dijo de todo y sobre todo se inventaron falsas acusaciones que después también en Norteamérica cayeron con respecto a Alex Saab lo que queda es una acusación de conspiración que es una acusación política en estos días estamos esperando el 20 de estos meses que hay un juicio para el reconocimiento de su estatuto de diplomático que ha sido violado eso es muy importante nosotros aquí hemos constituido también el movimiento Free Alex Saab en Italia y en Europa, en varias partes de Europa porque este caso no invita a reflexionar sobre el nivel de ilegalidad de arrogancia que el imperialismo que pretende que los pueblos fetichicen su legalidad burguesa que golpea los derechos básicos empezando por el derecho a la alimentación a la educación y todo cuando no le sirven esta misma ley la pisotea y en este caso a este nivel no muestra de una manera feroz gigantesca también no muestra cómo las llamadas sanciones que son medidas coercitivas unilaterales ilegales son los instrumentos principales para intentar someter a los pueblos son instrumentos de chantaje como el secuestro de Alex Saab yo te secuestro y si tú no me traes lo que yo te pido yo te mato te pongo en la cárcel te torturo a pesar que no podría tocarte no solamente como seres humanos pero también y sobre todo como diplomático esto es terrible porque significa que hoy tocó a Alex Saab mañana puede tocar a cualquier también los demócratas sinceros que no se dan cuenta que hay un umbrátil con el cual el imperialismo aumenta el nivel sea de represión pero de chantaje también sobre lo más diabolizado pero después se difunde se generaliza y se aplica también a lo que no han visto el peligro y han aceptado en nombre del hecho que son antipáticos que Venezuela es el país más diabolizado que a Alex Saab le hicieron una campaña de diabolización que nada tiene que ver con la realidad verdadera hasta negar la posibilidad misma del capitalismo que es de hacer comercio y hacer negocio muy importante nosotros en resumen como tú sabes hemos publicado una entrevista a Pedro Carvajalino que es un compañero venezolano que explica muy bien el papel de Alex Saab muy importante para ayudar a Venezuela a salir de un poco del cerco del asedio y como no ha aceptado el chantaje de Norteamérica que le le hicieron no importa lo que tú haces pero no lo hagas por dos tres meses porque ya estamos para quebrar la economía del país imagínate en el nivel de pandemia que había efectivamente como dice Pedro como nosotros sabemos le faltaban como cinco días de autonomía con la gasolina imagínate un país que tiene la más grande reserva de petróleo al mundo como la llamada sanciones le había reducido y Alex no ha aceptado y por eso un poquito de un mes después ha sido secuestrado en Capo Verde ha sido deportado un año después cuando se sabía que este gobierno de Capo Verde probablemente había ganado como fue la izquierda que declaró que quisiera aceptar la legalidad internacional a propósito de esto y de estas campañas ahora está viniendo desde Europa otra campaña muy fuerte que tiene que ver también con Irán que es el caso del futbolista famoso este futbolista que dicen que es de la selección pero que no es de la selección que dicen que se lo quiere ejecutar en Irán por defender a las mujeres y no es por eso sino porque asesinó a tres milicianos iraníes lo que nos preocupa a nosotros aquí en Latinoamérica es como cierta izquierda y sobre todo cierto movimiento feminista europeo cae en estas campañas o sea se las cree y las difunde ahí anda pidiendo firmas a través de Change y distintas plataformas ¿cómo ves esto? porque vos que estás allí en Europa Europa siempre es la que de alguna manera genera este tipo de campañas intoxicadoras contra los países que le plantan cara al imperialismo bueno por supuesto yo soy feminista y pienso que desde la libertad de la mujer se medida se ve se analiza se muestra la libertad de toda la sociedad el nivel de civilización como ya lo dijeron los marxistas y que esto debate de una manera digamos de perspectiva se tiene que dar pero ¿cómo? se tiene que dar sabiendo que la lucha contra el patriarcado es un eje fundamental de la lucha anticapitalista y antiimperialista y que sin esto cruce el tema del falso feminismo utilizado sobre todo en Europa esto ha sido para confundir aún más los cerebros ya confundidos de las jóvenes generaciones porque si tú consideras que por ser mujeres no hay una diferencia entre la señora Lagarde del Fondo Monetario Internacional o la digamos una tiburona que lo que esta tiburona explota es decir las mujeres del pueblo entonces evidentemente todo puede pasar y estos casos también muestran porque de un lado muestra el colonialismo ya lo hemos visto con respecto a Venezuela cuando había la llamada Guarimbas y con Cuba lo hemos visto desde muchos años que la supuesta damas en blanco que eran burguesas que eran la que mandaba desde los Estados Unidos pasando por la oligarquía local todos los asesinados todos los niveles de desestabilización que en Europa ahorita después vamos a hablar también de estos casos podría digamos como consecuencia la cadena perpetua como mínimo o ser matado en la calle como pasó hace 20 años a un joven que no tenía arma pero estaban en el digamos protestando contra los grandes poderes internacionales Carlos Julián en Génova que lo mataron de una manera bárbara y así muchísimas veces y nadie tiene que decir cuando uno mata a un policía que no puede ser matado porque le van a entregar una medalla al policía mismo también cuando tú te acercas de una institución por otros países esto no es considerado de inmediato se 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 pegan gritos contra las represiones contra la dictadura contra porque no se reconoce que un estado del sur global tiene derecho a su constitución tiene derecho que el pueblo de este país que tiene que decidir qué tipo de instituciones y por supuesto hay contradicciones pero una cosa es ver que estamos después de la caída de la Unión Soviética en una contradicción en una complicación entre naciones estados que no son socialistas que ni siquiera tienen una visión como nosotros la tenemos y sigamos teniendo difundiendo pero tiene un papel que es antiimperialista y sin perder el camino tenemos que considerar que el antiimperialismo es también un criterio de juicio muy importante hoy para una brújula para orientarnos como decía Fidel Castro cuando tiene una confusión sobre dónde te tiene que posicionar mira dónde se posiciona el imperialismo y póngate de otro lado te quería preguntar también cómo estás viendo después del triunfo de Giorgia Meloni cómo cambia esto en Italia todas estas posiciones neofascistas que no son solamente Italia se están extendiendo por toda Europa y fundamentalmente desde que Rusia finalmente se puso las botas y decidió desnazificar Ucrania toda la alianza europea con la OTAN ha sido realmente vergonzosa y esto carga más las pilas de las posiciones ultraderechistas ¿cómo lo están sintiendo en el día a día en Italia esto? Sí digamos que desde los aparados ideológicos de control en Italia que son muy sofisticados se está imponiendo este tema de la economía de guerra y de la sociedad del control como un elemento importante del tentativo de recetaje que hace el capitalismo a nivel global y todo eso lo hacen creando alarma nosotros tenemos una normativa especial que viene de los años 70 que golpea los derechos como el derecho penal del enemigo que existe en Perú la situación entre Italia y Perú a este nivel porque los dos países hemos tenido una guerra de clase muy fuerte que ha producido un saldo por Italia de más de 5.000 presos y presa política muertos tortura por Perú vemos que todavía quedan los sobrevivientes que tienen casi 90 años y nosotros tenemos compañeros que siguen ahí desde más de 40 años y ahorita un caso eclatante de un compañero anarquista que se le acusan que sobre la base de esta normativa de cadena perpetuidad con impedimiento se llama es a decir que lo pone para siempre a cadena perpetua donde están otros compañeros también de lo que continuaron un poquito con la lucha armada cuando no había condiciones y que están aislados totalmente se llama 41 bis ahorita el compañero que está después de dos meses en huelga de hambre la la apelación le ha sido rechazada y sigue por un pequeño atentado en la noche en un basurero donde no pasaba nada le están dando masacre político es decir no solamente no puede salir más de la cárcel sino que para salir esto es otro tema importante porque es un mensaje de chantaje a todos los nuevos movimientos populares para salir de la cárcel tiene que denunciar tiene que traicionar sus compañeros que tiene que traicionar también los ideales y esto es lo que pasa en Perú lo hemos visto con la con la con la elección de Pedro Castillo un día por otro siempre se le impone de tomar distancia del comunismo tomar distancia por supuesto de la violencia pero sobre todo hemos visto como la operación Olimpo que sigue como hay un estado de alarma con este derecho penal del enemigo por el cual a un enemigo si tú lo consideras tal tú le puedes hacer cualquier cosa tú puedes estar fuera de la su llamada legalidad burguesa porque esto lo vemos en Italia Italia es un caso de escuela por eso el enemigo somos siempre lo que quisiéramos desarrollar el socialismo que quisiéramos una sociedad justa y los otros que están en el gobierno que hicieron de verdad varios masacres en Italia como los fascistas están en el gobierno y te van a entregar también tu nueva ideología por la cual se pide a los proletarios la complicidad eso es el tema más nefasto que a los dominados se le piden complicidad en nombre de estos derechos penales del enemigo que es contra los pobres que no solamente contra los proletarios sino también contra los pobres porque los pobres no tienen derecho de existencia estos gobiernos que tenemos nosotros muy claramente a favor por supuesto de los evasores fiscales de las clases altas y a los pobres se les corta el derecho digamos un subsidio un pequeño subsidio no solamente a los migrantes se les deja morir en el mar porque no cuentan nada esa es la sociedad de verdad de la exclusión muy bien Geraldina muy claro esto último te agradecemos realmente ya se nos fue el tiempo te agradecemos esta entrevista sobre todo porque generalmente no se habla desde Europa con este discurso o sea generalmente escuchamos a través de los medios hegemónicos el discurso único de lo que vos decís la condena al enemigo sirve para todo y nosotros con otra moral y con otra ética nunca aplicaríamos esos métodos pero si los sufrimos habitualmente bueno después de esta entrevista vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano y continuamos el resumen latinoamericano y ahora vamos a cerrar el programa con un fragmento de una cobertura que hicimos este pasado sábado en el barrio de Ceiza donde se inauguraba la sede de una organización social y política la OVP resistir y luchar y ahí hubo discursos un homenaje al argentinazo que se cumple precisamente un aniversario por estas horas y también música y teatro vamos a escuchar entonces algunas de las cosas que se dijeron allí soldadito de Bolivia soldadito boliviano armado vas de tu rifle que es un rifle americano que es un rifle americano soldadito de Bolivia que es un rifle americano el odio el señor de arriendo soldadito boliviano regalo de mister johnson para matar a tu hermano para matar a tu hermano soldadito de Bolivia para matar a tu hermano no sabes quien es el muerto soldadito boliviano el muerto es el Che Guevara y el argentino y cubano el argentino y cubano son los lindos de Bolivia y el argentino y el cubano que va a pasar con el país eso quiero ser ya sé lo que quiero que diga mi vida combatiendo el capital les pregunto a todos y todas aquí presentes porque hubo un levantamiento generalizado en el 2001 porque sigue estando vivo y quien es el que quiere apagar el fuego este gobierno progresista y sus partes en forma de ley mucha organización y movilización popular y sobre todo mucha 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 bronca la tenemos una comunidad con solidaridad como la de Marti Darío ¿cómo era la canción? ¿alguien se acuerda de la canción? que se vaya a todos que no quede ni uno solo que se vaya a todos que se vaya a todos que se vaya a todos pronto, pronto argentinazo pronto, pronto argentinazo ningún gobierno ningún ministro ningún ministro ningún político escribió una sola poesía una canción un argentinazo ningún gobierno ningún ministro ningún político hizo un argentinazo con un teléfono argentinazo otro argentinazo otro argentinazo le escribieron un curita un curita sin sotana le escribieron un maestro sin guardapolvo le escribieron entonces pregunto che barrio che barrio querido ¿quién me inspira cuando grito? pronto ¿quién me inspira cuando grito? pronto ¿quién me inspira cuando protesto? cuando me prestan sus cuerpos para que sean los míos y sentir sentir ¡basta! ¡basta! la rebeldía de los justos no tiene miedo la rebeldía de ustedes no tiene miedo es mi pueblo mi gente esta bronca es la mía con alegría es mi bronca bronca que hace que mis manos tengan puntería pronto 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 argentinazo pronto 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 la movilización es imprescindible para eso y el sacrificio que ella supone se paga con estas cosas que tengo en mi espalda esa es una forma de lucha es una forma cotidiana lo segundo vamos a tener la tierra ¿para qué? primero tenemos que recuperarla segundo para hacerla producir gracias a ella tenemos a la vida los alimentos que nos produce la tierra deben estar de manos nuestras no de los patrones que la quieren utilizar y para eso no hace falta fuerza mucha más fuerza que la tenemos mucha más fuerza voluntad y además capacidad para quererlo alcanzar y lo alcanzaremos compañeras y compañeras de mismo modo que empezamos una lucha vamos a terminarla con más fuerza y con más dignidad y el tercer elemento que nos hace falta que yo sé que se practica y acá con fuerza es la solidaridad la de uno con el otro la del pueblo con sí lo mismo la de todos los pueblos y acá se cantó al pueblo de Perú un pueblo que hace 15 días apenas imaginábamos casi entregado y ahí renace en sus cenizas y vuelve a pelear vuelve a pelear por su dignidad vuelve a pelear por su derecho bueno compañeros estamos en ese camino una herida soy buscando el salario maestros de pie cuidando pichones blancos que madurará iluminando mi pago palmas, palmas, palmas meta más y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano